Fue inaugurada la nueva casa de los tomateros de Culiacán, fue inaugurada de manera oficial con las autoridades de Sinaloa y también con el señor Juan Manuel Ley, el dueño de ese estadio, uno de los promotores del béisbol, de esos incansables. Dijo que era un sueño, que había nacido en Hermosillo después de ver el Estadio Sonora, esa mega construcción y dijo yo voy a hacer uno mejor en Sinaloa, hizo una gran obra, un estado impresionante, digno de cualquier parque de ligas mayores, con una pantalla impresionante, unos restaurantes, unos detalles en cada pasillo que se notan. Cuando le puso su toque personal, se cuenta que él estuvo al pendiente de cada paso que se hacía en ese estadio y lo consiguió, cumplió su sueño y tiene una gran casa los tomateros de Culiacán y el equipo que sea lista para estrenar casa en los próximos años será entonces los Mayos de Navojoa. Ya está en gestión, se dice que va a ser un estadio de 10 mil gentes, pero esto va a hacer que la Liga Mexicana del Pacífico siga creciendo. ¡Gracias!